El ataque fue directo, el cuerpo de Sibia Orozco quedó tendido sobre el piso de su propia vivienda, luego que el asesino le disparara varias veces principalmente en la cabeza. Entraron a mi casa, hasta la cocina de mi casa, y aquí brillaron a mi hija. La joven de 29 años y madre de un niño de tres era junto a su familia uno de los integrantes más conocidos y respetados de la Iglesia de la Luz del Mundo, el crimen sucede internacional, donde se ubica su majestuoso templo. Y unas manos cobardes entraron hasta su casa a quitarle la vida. No hay derecho, y no me puedo quedar callada ante este hecho tan bajo, tan ruin, tan cobarde. Y solo pido a las autoridades que hagan su trabajo. 24 horas después de los hechos, la Fiscalía del Estado habló de posibles móviles. Aquí tenemos varias líneas de investigación, una de ellas de carácter patrimonial, algunas otras relacionado con algunas actividades propias de esta joven mujer. Los mensajes subidos por Sibia a sus redes sociales apenas semanas antes de su asesinato también forman parte de las líneas de investigación. El 24 de octubre publicó la frase, tarde o temprano, todo se sabe. Un día después expresó cómo quería que la recordaran el día de su muerte. Y el último, el 26 de octubre, publicó, ¿por qué callar sin así gritando? De acuerdo con colectivos contra la violencia, en este país son asesinadas a diario aproximadamente 10 mujeres. En el caso de Sibia, se espera que las cámaras de vigilancia colocadas estratégicamente en la sede internacional de la Luz del Mundo ayude para identificar a los atacantes. El crimen ocurrió dentro de la colonia llamada La Hermosa Provincia. Ahí solo viven miembros de La Luz del Mundo y donde nunca había ocurrido un asesinato desde su fundación hace 65 años. Las autoridades se den a la tarea de investigar a fondo este lamentable hecho a fin de que los autores de este asesinato reciban el castigo que establece la ley. La Fiscalía no ha informado si hay sospechosos detenidos. En Guadalajara, México, Atziri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. La Fiscalía no ha informado si hay sospechosos detenidos. Gracias por ver el video.